¿Qué tal campeones? Si quieres aprender a hacer tu llanta de boxeo te voy a enseñar como Pon mucha atención, acá en el tutorial Muy bien campeones los materiales son Una tabla, van a tener 25 cm de ancho por 95 cm de largo Siguiente, vamos a necesitar la llanta ya previamente ya la tengo cortada Pero lo importante es dejar esta pequeña ceja que vamos a tener aquí Que van a tener una media de 12 cm de ancho por 20 cm de ancho Y vamos a necesitar unos tornillos Siguiente, por último, vamos a perforar la tabla Vamos a hacer 4 agujeros en la parte de arriba y en la parte de abajo Y ahí tenemos nuestra llanta, ¿vale? Ya ustedes deciden si lo quieren poner en esta posición O en esta posición para conectar open, ¿vale? Espero les haya servido el tutorial, campeones cuídense mucho y un fuerte abrazo